Te digo adiós y adiós Te quiero todavía No sé si te olvidaré Pero te digo adiós No sé si me quisiera No sé si te quería O tal vez Me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te quiero No sé si te olvidaré 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 Sí Siga pensando en ti No sé si te olvidaré No sé si te olvidaré No sé si te olvidaré